¿Qué onda amigos? Espero la estén pasando bien, quería compartir con ustedes esta máquina que me acaba de llegar, es una sierra de gabinete, de esas sierras bien robustas, desde cuando tenía ganas de hacerme de una de estas, esta es de la marca JET, fuera de los detalles estéticos está en perfectas condiciones, la persona que me la vendió la tenía guardada durante mucho tiempo y cuando la vi trabajar me di cuenta que es una máquina impresionante, el motor es de 3 caballos de potencia, es de motor de inducción, vemos el motor y trabaja 220, la guía por ejemplo es una tipo Beesmeyer, esas guías bien robustas también que no se mueven para nada, todo este es el riel donde se desliza la guía, aquí tenemos una extensión de la mesa, falta otra que la tengo ahí guardada, este es el protector del motor, las perillas de elevación y de inclinación también, es una máquina muy 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 imponente, decidí comprarla ya que estoy en planes de extender el taller amigos, este cuarto no tiene mucho que se alzó y estaré pasando aquí pues varias herramientas de uso rudo, estaré restaurando esta sierra quitando todos los detalles estéticos para que se vea preciosa como debe de ser, en cuestión de pintura está casi perfecta, no otro rayón pero eso lo podemos corregir, voy a desarmar todo el mecanismo para darle una buena engrasada, etcétera, voy a cambiar los rodamientos en caso de, que creo que no, ya que he probado el sistema de elevación y inclinamiento y trabajan a la perfección, en breve estaré compartiendo con ustedes todo el proceso de restauración, estoy muy ansioso por empezar, pero ahí vamos, poco a poco amigos, también empezaré a subir una serie de videos referente al nuevo taller, cómo vamos a ir dejándolo completamente funcional, voy a trabajar en varios muebles para poner aquí toda la herramienta, la herramienta eléctrica, ya que para los que conocen mi actual taller, este lo tengo aquí al lado, justamente, pero es un cuarto relativamente pequeño, me estoy quedando sin espacio y por eso la necesidad de expandir los amigos, vamos a conectar ambos talleres, voy a abrir ahí una puerta, queda bien ahí, y pienso aprovechar mi taller actual para hacer solamente actividades manuales, una herramienta manual, y traerme pues las máquinas eléctricas de este lado, las de uso rudo, la canteadora, el cepillo reglasador, tengo otra sierra de mesa, también me la voy a traer para acá, solo quería compartir con ustedes esta herramienta que me acaba de llegar, y hablar un poco de los planes que se vienen, ¿verdad? Ya estoy ansioso de empezar a restaurarla, dejarla a punto, completamente funcional, solo son algunos detalles estéticos, pero fuera de eso, todo está perfecto, vamos a hacerle también su mesa, como no, tanto del lado derecho, aprovechando todo el largo del riel, y en la parte de atrás, todo esto lo estaré documentando, y compartiendo con ustedes, claro que sí, y así la cosa, entonces, vamos paso a paso, y paso a la vez, hay muchos planes, esperamos que todo se vaya dando, que se vaya dando, que se vaya mucho amigos, nos vemos pronto.